¡Dale, papá! ¡Eh, tu puta oveja, venga! ¡Tira la botella! ¡He dicho que tira la botella! ¡Padrito, venga! Ahora estoy viendo la ovejita ¡Pssst! ¡No quiero! ¡Qué me gusta! ¡Otomot! ¡Por favor, no me pierdas la ventana! ¡Por favor! ¡No, por favor! ¡Otro coche verde muerto! ¡Por favor, no me tiras malo! ¡Por favor! ¡Ahhh! ¡Hola, mamá! ¡No, por favor! ¡Ahhh! ¡No me apago de un tanto por trabajo! ¡¿Qué te delanro te quiero?! ¡¿Antes?! ¡¿Y después?! ¡¿Y después?! ¡¿Ya se? Muchas gracias chicos, ya hemos matado ese maldito, eso, espera, que hay algo ahí, se ha desmayado, estoy bien, por favor, ay dios, bueno más, gracias por dar un like, gracias, mira, mira, este es lo que hice yo, jajajaja, el quince, antes y después, pues, John Cena yo te voy a poeta, hola, me llamo John Cena jajajajajajaja